Bueno, croto en Argentina se utiliza más que nada para denominar a alguien que está o mal vestido o a uno mismo cuando sale mal vestido, bueno, sí, es lo mismo que estoy diciendo. Básicamente a todo aquello que esté medio sucio o que no esté bien predispuesto para la ocasión, sería. Por ejemplo, no sé, si mi casa está toda sucia e invito a un amigo, le voy a decir no, mejor juntémonos en tu casa, chabón, porque acá está todo re croto. ¿Por qué hay nada de ejemplo de qué es crotos? Todo el mundo lo sabe. Bueno, no importa. La cuestión es que nadie sabe por qué se utiliza esa palabra y yo cuando arranqué a hacer estos videos, al igual que la historia de la palabra boludo de pelotudo, primero los subí a Instagram en una muy mala calidad, muy mala calidad. Entonces, ahora los estoy haciendo de nuevo para subirlos a YouTube y que estén ahí porque me parece una buena historia. Así que para saber por qué decimos eso, vamos ahora a la historia. Bueno, a fines del siglo XIX, en Argentina se empezó a sembrar muchísimo trigo para exportar a Europa. A partir de esto, se empezó a necesitar más mano de obra y para poder poblar el territorio argentino se implementó una política activa de inmigración, trayendo muchísimos inmigrantes que huían de la pobreza europea para poblar las pampas de la Argentina. De esta manera, el país se convierte en lo popularmente conocido como el granero del mundo. Sin embargo, a estos inmigrantes solo se les daba trabajo, ya que la propiedad de la tierra estaba en manos de unos pocos. Y no estoy hablando de la actualidad, sino que del 1800. Es por eso que cuando los inmigrantes eran contratados, se mudaban a ese lugar con toda su familia y vivían ahí a las órdenes de los grandes terratenientes. Sin embargo, casi siempre se trataba de hombres que estaban solos. Pero el gran incremento de la producción agrícola generó una gran demanda también de políticas públicas que regularan la distribución de mano de obra necesaria. Porque según la época, se necesitaban más o menos trabajadores según la zona. Y el Estado entonces empezó a desviar esa demanda a empresas privadas, pero también respondió incentivando distintas políticas migratorias. Un claro ejemplo de ayuda estatal es la ley que da origen a la palabra que hoy estamos viendo. Croto. Todo empieza en 1918, cuando fue elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires el radical José Camilo Croto. Este tipo, que no sufrió ningún tipo de bullying escolar porque hasta ese momento no existía la palabra cloto, cloto, croto, durante gobierno sancionó el decreto 3.1920, que básicamente permitía el viaje gratis en los techos y vagones de trenes de carga a los trabajadores rurales. También llamados peones golondrina o estacionales. Estos se llamaban así porque trabajaban las cosechas durante solo una temporada y luego volvían a Europa o se instalaban en Argentina para seguir trabajando en otros lados, pero siempre en el campo. Para saber quiénes eran estos trabajadores que tenían que viajar, siempre se hacía un relevamiento de datos por zonas y se les daba un carnet que les permitía subir a ferrocarriles. La cuestión es que el personal que trabajaba controlando estos trenes revisaban los vagones y cuando se cruzaba a uno de estos trabajadores ellos le decían está bien, vos te podés quedar por croto. Y es así como se fue utilizando el nombre del gobernador que había creado esta ley para directamente empezar a decirles crotos porque viajaban gracias a él. Y como estos crotos a menudo eran inmigrantes pobres que estaban marginados de la sociedad, sin familia, con ropas sucias y gastadas, recorriendo solitariamente los países desérticos de Argentina, de a poco se empezó a utilizar esta palabra para denominar a cualquier persona que utilizara ropa gastada, sucias o de baja calidad. Solitariamente por los paisajes de Argentina. Aguantea. Aguantea. Y luego se hospedaban en los galpones en donde se guardaba el cereal por lo que a no tener casa fija ni siquiera llevaban mucho encima. Qué sé yo, capaz que llevaban un par de pantalones, un poncho, frazadas, un cuchillo, mate para pasar el frío, poquísimas cosas llevaban. Como dato, si la quieren ver, salió una película hace poco que se llama Vepo en donde se relata la historia de un croto que vivió en 1935 y yo no la vi pero sí usé algunas imágenes de esta película que las incluí en este video pero si están más interesados en el tema creo que ahí podrían tener una imagen más clara de lo que estoy hablando ahora. Volviendo a la historia, para 1936, según una estadística oficial del ferrocarril Sud, había unos 350.000 crotos. O sea, una banda de 5 canchas de River. Ponele más o menos. ¿Por qué lo comparaba con canchas, viste? 500 cinemarks. Pero a partir de la década del 40, la industrialización del país comenzó a ser cada vez mayor y para fines de esa década el croto pasó a ser un recuerdo y la palabra que hoy en día usamos. Aunque, como dato de color, también es el nombre de un pueblo que justamente lleva ese nombre en honor a José Camilo Croto. Por lo que pudo encontrar, tiene solo 247 habitantes y se ubica en el partido de Tapalqué en Buenos Aires. Así que si alguna vez pasan por croto y ustedes se preguntan oh, ¿esto será por la palabra croto? Ustedes ya saben que está relacionado de alguna manera. ¿Quién iba a pasar por croto? O sea, perdón a la gente de croto pero realmente no es que me quede en el medio del camino. No es que digo yo tengo que ir a trabajar. Pasaré por croto primero. No va a pasar. Bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Los invito a que vean los anteriores videos de mi canal donde también explico el origen de otras palabras y otras cosas también. Y suscríbanse para ver mi próximo video porque si ustedes se suscriben después les figuran el inicio de una y lo pueden ver automáticamente. Va, automáticamente no. Le tienen que dar click. Pero bueno, es un click, chabón. Es un click nomás. Así que nada, nos vemos. Que feo saludo.